hola qué tal iligutenses tengan ustedes muy buenas tardes y si es back baby que te va a decir bueno les cuento esto va a ser un videito una noticia así como un boom así rapidón porque quiero contarles qué pasó que cuáles fueron mis andanzas y todo eso porque hay mucha gente que me preguntó mucha gente me mandó mails mucha gente que se preocupó y bueno pero como ya hemos aprendido estas cosas para la gente que no es de la casa si vos la empezás a contar vivencias tuyas que a nadie le importan porque no te conocen o porque no genera una amistad como la que tenemos nosotros por ahí pueden pasar del videíto no entonces en esta ocasión vamos a hacer el videíto cortito una cosita así como para debutar ya me tuve que poner a tono con las luces con todo no fue un quilombo y bueno empezamos con eso y después de que termina el vídeo les cuento qué pasó entonces si sos nuevo en la casa y querés hacerte amigos de una comunidad querés conocerme y eso te quedás a la parte final del vídeo donde te voy a contar un par de cosas esta charla de amigos que tenemos nosotros que en realidad son este tipo de vídeos no lo que pasa que no todo el mundo entiende la relación que tenemos entre ustedes y yo y por otro lado bueno de paso el que no le interesa nada que está perfecto se queda mira el videíto y si le gusta se puede como siempre digo se puede suscribir acá está el cosito todavía estoy muy oxidado pero bueno ya vamos a entrar de vuelta en ritmo así que no vamos a darle mucha más vuelta vamos con lo que nos nos compete bueno mis amigos cuestiones de oxidación ahí está esta es la notita que les quería traer disner reacción al fracaso de book layer o de layer pixar despide al director y a la productora de la película a junto a más de 70 trabajadores como ustedes saben siempre digo para que esto me va a salir un copyright marca cañón que te voy a decir bueno yo si bien no me fumo a los walk a los progres siempre les digo que me parece que los progres de la vieja escuela los verdaderos progres tienen yo que sé una política copada no vos decís bueno agarro un agarro una especie de cómo se llama de de concepto y lo quiero llevar a los tiempos que corren ahora no un concepto lo hago progresar ahora no esta progresía que estamos teniendo hoy en día y que no la puedo ni ver que nos que nos 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 mata porque es así nos mata las cosas que llamamos para que sonidos chicos ahí está como por ejemplo pasó con little mermaid que se armó un quilombo y era tan fácil como agarrar y decir en el mundo de little mermaid el dios tritón tuvo una nueva hija o una hija más joven o esta es la historia de atuna la hija más chica del rey tritón y salía jali berri toda la historia y ya está usabas porque sabemos que la progresía y disney no quieren gastar un mango en crear cosas nuevas que sabemos que no no tienen ningún deseo de 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 a ver defiendo las políticas walk pero no mis convicciones no son tan fuertes como para decir bueno me siento gasto dinero invierto dinero en crear un nuevo universo nuevos nuevos cosas porque y porque no creo en estas nuevas políticas porque creo que van a fracasar entonces para eso hago la ley del menor esfuerzo agarro algo lo cambio y listo entendés con esta cuestión también de de la discriminación positiva y un montón de cosas que bueno que quiero decir con todo esto bueno que no estoy de acuerdo o no le deseo a nadie porque yo estoy en esa situación de desempleo si yo me gano la vida haciendo changas hago acá un patio acá una cosa ya masajes de acá pum 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 toda la historia pero estoy sin trabajo yo no puedo contar todos los meses a fin de mes con tanta plata con aportes y un montón de cosas y entonces no puedo desearle eso a nadie que se quede sin trabajo es muy feo más si vos ya tomaste compromisos económicos y un montón de cosas ahora no quiere decir no quiere decir y bueno y a disney obviamente no lo defiendo no porque a ver pixar hizo esto pero disney la tenía muy clara y esto es otra de las cuestiones que disney usted perdón estoy todo medio mezclado porque ustedes saben que no uso guiones me siento en una cosa y me empiezo a despotricar de lo que de lo que siento y de lo que pienso a ver disney no podía ser ajeno a esto está bien entonces si vos lo aprobaste por no podés echar la culpa de la directora los productores y eso esto es lo vuelta a lo que te digo es hasta dónde llegan mis convicciones si mis convicciones son esto estaba bien el beso todo está esta pelea entre ron de santis disney los padres cuando cuando salió lo de bulayer que los trataron para malísimo entonces los padres se pusieron firmes y dijeron esto no se los llevo a ver a mis hijos vos tendrías que haber salido a respaldar al director a respaldar a tus trabajadores a respaldar a tu a tu concesión de pixar está bien no que hace bueno se abre de gamba echa todo y acá bueno no fuimos los culpables eso a ver pero te miro a los ojos y te digo vos sos eso sos exactamente eso vos utilizas a la gente para defender políticas que te empoderan ese empoderamiento cuando ya no te sirve lo desechas porque a vos no te importa la persona de color a vos no te importa la mujer a vos lo que te importa es ganar poder mediante colectivos y los culpables quienes somos nosotros porque en el tema de la corrección política que hacemos nosotros y bueno no políticamente correcto hubo no le digo nada porque me voy a armar un bruto quilombo y eso tiene que parar yo a partir de ahora mis vídeos yo antes tenía una política más conciliadora sigo siendo conciliadores sigo creyendo siempre que somos iguales por ser personas está bien sin importar el sexo sin importar la raza eso lo sigo pensando pero no te voy a dejar pasar más cosas igual que mi cruzada contra fuck youtube entendés youtube me respira en la nuca todo el tiempo hoy probé de subir un vídeo y automáticamente me saltó un una alarma está bien bueno eso lo vamos a dejar para el final sigamos el filme no funcionó al no funcionó el estudio que está llevando a cabo recortes considerables pixel animation estudio ha eliminado 75 puestos de trabajo según informa routers estos recortes son los más significativos que han hecho el estudio que pertenece a wall disney desde hace una década entre aquellos que han sido despedidos se encuentran dos de las personas que hicieron posible la hier la película de animación de pixar sobre bug la hier real que inspiró al muñeco en la del guardián espacial de andy en toy story ha sido un gran fracaso para pixar ya todo eso lo sabemos sabemos también el quilombo que se armó el film supuso el regreso de estudio a las salas de cine tras tres películas entrenadas directamente en disney más o disney plus sol luca y red no obstante sólo recaudó más de 226 millones de dólares en todo el mundo y eso que la película tiene muy buena puntuación de crítica y público la hier aterració en los cines en un momento en que disney estrenaba sus películas en su plataforma de streaming sólo dos meses después de su llegada de las carteleras así que está mal leído en un momento en el que disney estrenaba sus películas en las plataformas de streaming a sólo dos meses de haber salido a en los cines no así que mucha gente prefirió esperar para disfrutar del filme del salón de sus casas esto bueno obviamente sensacine ya hace rato que estos portales yo no sé si están captados es medio difícil decir bueno vino disney le puso plata sensacine le puso plata este youtuber si puede pasar en el caso de youtubers muy grandes o algo así que pasa pero no todos los portales el tema es que no es que vengan y te pongan un sobre es que con todo lo de google ad y tú un montón de cosas vos sos como quien dice más apetecible para que disney te ponga por ejemplo un cómo se llama una publicidad en tu portal o que en tu canal de youtube te quieran te quieran promocionar tal o cual contenido eso es lo que pasa entonces qué pasa yo no a ver si yo me voy a dedicar a querer llenarme de plata con mi portal con mi blog con mi gozo y yo no puedo ponerme de culo con con una no sé con amazon con con disney y por eso es que la gente si la gente es rara no veo a veces en los portales de facebook que sale gente diciendo hay esto era tan bonito porque la gente se cree que por decir hay esto es bonito la sirenita era hermosa esto puede ser contra gusto los colores ahora hay mucha tendencia a la romantización de las cosas la gente se cree buena porque postea algún comentario positivo en alguna red está se cree como que llenó esa cuota de hermosura en el mundo no y lo he visto últimamente porque he estado muy pendiente de portales progres por ejemplo mx disney y un montón con el tema de little mermaid es un fenómeno que lo estuve estudiando a nivel académico pero estuve leyendo todos los comentarios es más estoy gordito por la cantidad de pochoclo que he comprado y he comido pero bueno y ahí es es este fenómeno no en los portales puedo entender lo están para hacer plata yo qué sé lo que pasa que el tema es cómo querés hacer tu plata yo también me encantaría que mi canal explote llenarme de plata que ustedes digan mira voy a dejar mi sueldo con el gusta porque el gusta esto lo otro y está me encantaría pero no me puedo olvidar de por qué hice este portal y yo este portal este canal y yo siempre se los dije yo no quiero que mi hijada viva en un mundo así yo quiero que mi hijada viva en un mundo de igualdad de respeto por las personas de empatía por la persona pero no esta mierda no que este tipo de adoctrinamiento no 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 que le laven la cabeza no que termine porque a ver nosotros lo que vemos en las películas decimos a esta ficción pero después de 20 25 años esa ficción se va volviendo realidad yo no sé si los productores tienen la bola de cristal si ya toman toman no sé teorías científicas de alguna cosa entonces las ponen y bueno después progresa en el tiempo eso y vivimos lo que vivimos no ahora fue muy loco porque yo me decidí a hacerlo cuando todo el mundo salía a no sé al orgullo gay o a las marchas de no sé de porque maradona se tiró un pedo y acá en argentina cuando asesinaron a un fiscal está bien que iba a denunciar a una vice pero una presidenta en ese momento procesada con un montón de temas de 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 corrupción fuimos dos boludos a la plaza a a pedir por justicia loco no que llueve no que frío no que esto no que lo otro ahora en plena pandemia cuando hacen el hacen el cómo se llama el luto de de maradona que nadie quería salir que nadie trabajaba que nadie se movía porque la pandemia porque coronavirus porque esto porque el otro lo más allá salieron millones a tocar ahí ya y ya meterse dentro de un lugar para tocar el féretro de maradona está bien yo no voy yo en el 86 me acuerdo que uno de los de los recuerdos más lindos que tuve fue ver el el viejo se había enfermado se había accidentado y fue y eso que mi viejo no me habla hace 20 30 años está me tuvo que venir a hablarme ahora con él de nuevo porque se pasó esto de su salud pero hace como 30 años me había uno de los recuerdos era se accidentó y ver todo el mundial 86 con él no y cada vez que me hablaba la rama maradona era tu héroe y esto también si movía la pelotita espectacular no nos olvidemos que después nos cagó un mundial que es pedófilo porque esto nadie lo dice todos enojan a que maradona no importa que separar el ídolo de la persona no la pindonga no la pindonga eso de que hay que separar el ídolo que separa la persona del cantante no son dos cosas iguales que te guste el arte perfecto que te guste cómo jugar al fútbol perfecto pero no hay que separarlo porque el tipo se acostaba con pendejitas de hecho trajo a una en una valija para hacerle los pechos por ejemplo y eso se escondió porque es maradona y hay que chuparle la pija porque maradona no esto no es en contra de maradona ni nada por el estilo estoy diciendo dónde está la moral de la gente dónde está porque yo en facebook pongo sí porque estos corruptos políticos de mierda que esto que el otro lo más allá matan un fiscal y está lloviendo hace frío me quedo en el fin mirando cuties que es otra cosa ahora que util la sacan del catálogo toda la gente festejando porque la sacan el fli del catálogo y despotricando y un montón de cosas pero van y la ven entendés van y la ven entonces yo no soy acá voy a aclarar algo de entrada porque ahora me voy a meter muy político y más sobre todo en la parte de la radio que el programa se va a llamar los jueves los jueves se empiezan con g entre paréntesis hueves o sea huevos en inclusivo que va a salir dentro de poquito a ver me está costando un poco la gráfica y eso pero va a salir va a ser los jueves va a tener varias sorpresitas después les voy a contar más del tema el tema es que yo no estoy acá para leccionar a nadie yo estoy acá para dar mi opinión lo que siento soy un ciudadano legítimo con opiniones legítimas que las va a volcar con respeto y que yo diga boludo que me ha hecho para la pija o lo que sea eso no es faltar el respeto eso son malas palabras si cree que tampoco existen las malas palabras sino palabras pocas oportunas ahora si te vas a basar en eso para consumir lo mío está todo bien pero yo quiero venir a decir acá que yo no vengo a eleccionar a nadie yo vengo a dar un punto de vista a dar una opinión y a invitarte a cuestionar tus creencias a cuestionarte y por ahí por ahí que te preguntes y repreguntes algunas cosas si cuando lo haces no sacas nada en común o no te cambió la cabeza o nada agarrar el videito lo tiras a la basura de la mierda ahora si algo de lo que te digo te llama la atención y te invita a reflexionar sumate a ese juego de reflexionar de auto cuestionarte de preguntarte de filosofar si quieres llamarlo así está bien pero yo no soy ejemplo de nada yo te cuento cómo pienso y te digo lo que siento está bien entonces volvamos porque me fui hasta acá no lo chicos estoy oxidado tengo 48 pirulos las neuronas no son las mismas de las de antes y estoy sobre todo muy oxidado bueno sigamos no importa la hiera aterrizó en los cienes un momento bueno esto ya lo habíamos contado para se me fuera miércoles volviendo los despidos del director de la hier angus mclean y la productora galín suzman son dos de los 75 trabajadores estamos hablando de la doble moral de la doble moral de de disney de los progres no punto sellado la productora 75 trabajadores de pixar que han sufrido los recortes malen yo a 26 años trabajando como animador y participó en títulos como coco y toy story 4 hubiera seguido con esta con esa temática cabo porque en cuanto a sus man la productora lleva trabajando en pizza desde 1995 o fíjate no todos los éxitos que le deben haber dado esta gente y porque hicieron algo más te desecho o sea te uso de forro de uso y te tiro por la ventana que caiga el techo del del auto que está llamada abajo pero bueno yo no sé que sea que cada una de sus conclusiones no me voy a seguir metiendo en esto en estos barullos puede que se te suene la historia de que al estudio se le borró por error toy story 2 y una trabajadora salvó el fin porque lo tenía guardado en ordenador mientras estaba de baja por maternidad esta trabajadora fue suzman encima mira no que señala como señala routers los despidos tuvieron lugar el pasado 23 de mayo como parte del plan del ceo de bob eiger pensé que ya a ver yo estuve muy mucho tiempo afuera pensé que bob eiger ya estaba pensé que la chica estas catherine kennedy ya también estaba pero también estoy viendo un par de noticias donde sigue y sigue está bien está lo de susan no es el nombre ahora la de marvel que la echaron a la mierda pero yo pensé que la de star wars también había leído un par de cosas que la relajaban y sigue dando vuelta por ahí bob eiger bueno está bien volvió hace poco pero me imaginé que ya estaba ya estaba un poquito más mermado el tema de eliminar 7.000 puestos y ahorrar 5.500 millones de dólares en costes tras fracasar de la hier tras el fracaso de la hier puede que pizar tenga más suerte con su próximo proyecto elemental llegan los 100 el 14 de julio y su historia se ambienta en la ciudad elemento en lugar en que conviven los habitantes fuego agua tierra y aire candela es la protagonista y una joven cuya amistad con un chico todo lo contrario a ella cambia su perspectiva del mundo yo creo que esta película no no me interesa no lo voy a ver ni nada por el estilo no pero yo creo que esta película si la hacen bien pueden bajar un verdadero mensaje para mí cuál sería el mensaje como personas tan diferentes o personas de esencias diferentes en este caso agua tierra o no sea agua y fuego pueden generar una buena amistad o una relación romántica no o una relación de no sé de más que amigos y ese debería ser el mensaje está ese debería ser el mensaje no meter cosas que los niños no no están para ver ahora para para entenderlas ni nada por el estilo para ver candela es la protagonista con cuya amistad el chico todo lo contrario a ella cambia su perspectiva del mundo en el que viven obviamente por lo que dicen acá seguramente va a haber algún panfletas pero yo creo que las cosas los mensajes por ahí que quiere dar disney podrían estar buenos enfocados de manera diferente antes disney te bajaba mensajes de amistad de amor de familia está bien entiendo que las familias han cambiado entiendo que el amor ha cambiado está bien eso de lobby slow no me no me cierra a mí no porque más con las cosas que hemos visto de disney lobby slow se está enfocando mucho a los peques últimamente y eso no me va por esta nueva tendencia que hay ahora de que no sé la pedofilia deja de ser pedofilia para para cómo es para para convertirse en un amor o una tendencia sexual o un no todas estas cosas que estamos escuchando medias raritas pero el mensaje puede ser muy bueno para el bullying como por ejemplo un chico gordito que siempre lo bullonean por por su peso lo que sea es diferente persona persona que siente como puede ser que un chico no sé afro en una escuela blanca o viceversa es una persona con sentimientos con gracias con virtudes con un montón de cosas esos son los mensajes que hay que dar no mensajes estúpidos de cuestiones mitológicas de género o boludeces que los chicos todavía no están a tiempo después si querés sacar películas o lo que sea de hecho de hecho a mí algo que me llamó la atención en elemental es el logo de elemental si bien mira si bien el logo de elemental no es está como bien justificado no porque si bien no es la bandera lgbt pues yo automáticamente ya veo estos colores y así como este arco iris de color digo ya le van a otro panfleto obviamente no es la bandera o obviamente en este caso está bien fundamentada porque tiene los colores del viento de la tierra desde el fuego pero bueno sabiendo que es disney uno ya es como que por ahí voy a decir puta y una película está re buena pero ahí es disney y automáticamente pones los escudos anti anti ideología no bueno chicos para los que espero que les haya gustado esto es más o menos la temática que se va a tocar en el canal hoy estoy muy desorganizado ni siquiera lo tenía en mente lo de hacer el vídeo me senté lo hice puede tener ganas ya ganas de hablar con ustedes yo me pasé todo el día con la iluminación pero bueno los invito a que se suscriban o que vean un par de vídeos donde si estábamos mejor armados y decían si quieren ser parte de esta comunidad ahora te invito a quedarte en esta parte del vídeo pero esta parte del vídeo es más para la gente que ya me conoce que yo le importó que ella me importa y bueno les voy a contar porque mi desaparición y eso si quieres quedarte más que invitado porque aparte vas a vas a conocer más del tema y si no bueno espero que hayas disfrutado del vídeo y te espero en uno próximo ahora paso quiero agradecerles yo sé que muchos de estos chicos ya no están donando o ya ni siquiera sé si están en el canal algunos sí algunos no pero en su momento como me alejé no recuerdo a quién agradecí sus donaciones estos han sido todos los donantes que ha tenido el canal quiero agradecerles muchísimo por sus donaciones porque muchas de ellas fueron para pagar algunas partes usé para comprar los cromas para comprar una cosita para el estudio y eso pero gran parte de eso la utilicé para la salud de mis viejos así que muchísimas gracias por más que hayan dejado de donarse un montón no me acuerdo a quiénes había agradecido y a quienes no ya que le había hecho sus videitos ya quienes no dicho esto hay mucha gente que por ahí no puede donar tiene ganas de hacerlo y no puede pero lo compensan también por otro lado no me manda el mail me pregunta no la gusta cómo estás qué te está pasando cómo está tu familia y a ellos también les quiero dar de corazón muchísimas 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 gracias vamos a pasar a esta intro que es un poco más más para hablarles a ustedes bueno chicos les cuento por qué me desaparecí todos saben lo que me ha pasado últimamente en el canal o sea no sé proyectos caducos proyectos con los que me tuve que alejar por una cuestión de que no compartía ciertas cosas proyectos que tuve que dejar porque youtube me la estaba haciendo realmente trunca muchos me dijeron ahora que te sacaron la monetización de youtube te va no primero que la monetización la tengo no sé hace como tres meses que no se ha vivido pero antes de que me la sacaron tuve como cuatro meses nunca cobré un mango porque imagínate que con la poca visualización que tienen los vídeos para cobrar el primer cheque tienen que haber pasado los 100 dólares nunca llegué no sé creo que mi vídeo me dan 0,000 un centavo una cosa así así que no fue por eso fue por la acción del por qué me sacaron la monetización me sacaron la monetización porque decían que habían vídeos que no correspondían que no sé qué pero nunca nunca me dijeron qué pasó yo lo he puesto en comunidad por ahí está todo el puterío todas las charlas con cosa tal hice el descargo y me la devolvieron la monetización está bien o sea que yo haya dejado hacer vídeos no fue por la monetización me dio la bronca me dio bronca me dio la poca la pocas explicaciones que me dieron y me dio mucha bronca porque me estaban cortando la posibilidad de expresarme entonces es como yo siempre les digo me creó un conflicto porque el conflicto y porque yo como siempre le digo si vos vas a querer ver little mermaid mira la está perfecto si vos estás en contra de la inclusión forzada en contra del adoctrinamiento que nos está haciendo disney o las productoras o lo que sea mira las producciones coca pero mira en el ojo de anna en la cueva de anna no lo mires en tu plataforma yo sé que es una paja yo sé que voy a disputar pero estoy pagando no sé netflix estoy pagando avanza y que voy a ir a ver a la huevada que mejor peor de peor como se llama resolución que tengo que bajar que esperar que cargue que los ad y bueno capo pero la lava la lucha eso no es entender o sea si vos vas a hacer para si no sos parte de la solución por lo menos no seas parte del problema es lo que siempre yo les digo bueno a mí me parecía que si yo generaba contenido para youtube por más que la vean cuatro monos locos y que en youtube ni siquiera me va a recordar y que en youtube ni siquiera le va a importar si yo existo o no sigo siendo parte del problema porque estoy haciendo contenido gastando mi tiempo todo para no ganar un mango y encima te das el tupé de yo entiendo que si vos incitas a la violencia todo un montón de cosas bueno por ahí te pongan apercibimientos pero mi vida no tratan de eso entonces me genera un quilombo estaba yo siendo parte del problema me pareció encontró me mandaron un montón de mails hablé con gente vía stream y haría un montón de cosas donde me daban a buenos argumentos de por qué no eso sumado a lo que había pasado con estos proyectos caducos no sé lo de las las colaboraciones lo de la cómo se llama los audiolibros los del gaming y un montón de cosas me fueron bajoneando está bien después me robaron proyectos que yo había por ahí compartido con gente que pensé que era de confianza y un montón de cosas y todo eso me fue desanimando después pasó lo de mis viejos y tuve que agarrar una changa en yo chicos si les cuento las condiciones paupérrimas donde estuve casi tres meses eran cuartitos de dos por dos todo con todo con salitre amoado viste cuando se ponen las paredes negras una colchonetita de mierda una bolsa de dormir y una manta que me había llevado unas garrafitas para cocinar los cuatro monos locos adentro está coce preparando el terreno para que los grandes productores pero grandes también godito y grandes hijos de puta pudieran ir a cómo se llama a hacer sus plantaciones y después a llenarse los bolsillos en otro momento no lo hubiera hecho pero yo no soy planero yo toda la plata que te que consigo me la gano yo no tengo subsidios de nada entendés o me la gano acá haciendo videitos con los colaboraciones de ustedes o me voy a limpiar un patio o me voy a hacer este tipo de cosas bueno no lo hubiera agarrado si hubiera tenido opción de no agarrarlo no lo hubiera agarrado porque también el trabajo es digno pero esas condiciones eran ultra indignas pero bueno en esos tres meses las deudas hay que pagarlas los compromisos cuando vos das tu palabra es una cuestión de honor es una cuestión de de cómo se llama de la palabra es todo para mí mi palabra es lo único poquito que me va a llevar o que o que nadie pueda decir el día de mañana a viste gusta un chorro un chum un falsificador no sé alguna estupidez así fui y pagué la cadera de mi vieja todo lleno de deudas y estoy lleno de deudas pero eso había que pagarlo porque después tenía que embarcarme a comprar el codo de mi vida así que ahora bueno está vamos a ver si puedo lograr haciéndolo tus trabajos para no volver a esos lugares pues la verdad que la pase feo 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 pero bueno por otro lado estaba el guta todo aceitadito en hawaiian tropic de coco con 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 la bachita sexy la bachita sexy todo con con un short de de hojas de parra una hoja de de palmeras pasando así el arado y las vacas me miraba y me son un papito muy y el baño está por allá vaca y caminaba todo así y hacia mi pelo el viento y todo y después bueno llegaba y casi y casi que me moría de la de los hongos que aspiraba en esa habitación pero bueno está ya estoy acá voy a ver si empiezo a hacer contenido tenía ganas de hacer contenido tenía muchas ganas de comunicarme de vuelta con ustedes pero cuando me sentaba hacer el contenido me acordaba todas las cosas que le dije al principio y la verdad que me venía re abajo me venía abajo porque para mí fue un dolor bastante importante es pensar y pensar que bueno que no sé que youtube se podía encontrar con alguna gente que valga la pena y un montón de cosas y bueno todo eso me fue tirando para abajo no pero bueno ya estoy acá no sé cuándo si voy a hacer vídeos tan seguidos necesito centrarme en conseguir changas para poder hacer y comprar ese codo que les estoy diciendo pero de tanto en tanto lo vamos a hacer y obviamente en cuanto tenga la gráfica que si hay algún diseñador gráfico hay alguno que se quiere copar y ayudarme no tengo ningún problema para más o menos crear un poquito el entorno gráfico en el cual va a salir en los jueves empiezan con g pues así que chicos bueno seguramente se me hizo largo el vídeo los que me conocen ya saben están acostumbrados a vídeos largos pero bueno nada quería quería hablar de esto con ustedes así que sin darle muchas más vueltas espero encontrarlos rápido en un próximo vídeo y como siempre digo